Pero estás cogiendo al pecho tú. Tienes unos ojos muy hermosos. ¿Tú sabes que yo pensaba que esos ojos eran de mentira? Ah, pues no. Son reales. Son del norte. No son lentillas. Eso te da un plus, ¿sabías? Porque eso también, aparte de que tiene una mirada muy buena. Pero ok, te he dicho muchas cosas ya. Eres linda, te expresas muy bien, tienes los ojos bien, de tu cuerpo todo el mundo te lo dice, pero sí te ves bien. Dime por lo menos una que te guste de mí hasta el momento. ¿Una cosa? Sí, que sería lo lógico. Tu sonrisa y tus ojos. Te voy a decirlo. Ah, bueno. Madre mía. Virgen de la pata mochilón encaramado. Ok, vamos, sumamos un plus. Ok, mira. Diablo, esto está interesante. Yo tengo aquí un reto que yo no lo he hecho con nadie. Pero primero te quiero preguntar, primero, antes que todo, ¿es importante para ti como mujer? Una cosa que esté bien. Es muy grande. Chiquitico así más o menos. No, chiquitico tampoco. Porque si no, no tienen nada. Ah, pues te regusta. En plan, no grande, porque el que diga grande, grande, no. Normal y que se puede usarlo. Ah, ok. Como dicen por ahí, di que es chiquito pero juguetón. Claro, chiquito pero juguetón. Vale. Ok, con mucha fiatón.